Al comenzar este mes de abril, los saludo, les ofrezco mi oración y les envío mi bendición a cada uno de ustedes, sus familias, donde están en este momento preservando, protegiendo la vida y la salud. Este tiempo de enfermedad mundial con este virus que nos amenaza es para reflexionar sobre lo esencial de la vida de una persona. El ser humano hasta este momento vivía muy afanado desde distintas dimensiones por el dinero, por el tener, por el placer, por el poder y una cantidad de cosas en las cuales iba desgastando su vida. Mucha ansiedad por adquirir muchas cosas, la última moda en todo lo que se adquiere en el mercado. Y hoy frente a este virus nos damos cuenta que lo esencial y lo fundamental es la vida y la salud. Hoy nos basta con tener vida, salud y un plato de comida. Eso es lo fundamental. Todo lo demás se detiene. Todo lo demás se vuelve menos importante porque teniendo vida y salud y salud y estando en nuestra casa protegidos como en el lugar más seguro, con eso tenemos. De tal manera que esto nos hace retornar al dueño de la vida, Dios. Santa Teresa tiene un poema muy bonito que dice, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Por eso entonces en el hogar estamos en las manos de Dios porque solo Dios basta. Y en esta tierra mientras vamos como peregrinos contar con ese regalo de Dios que es la vida y la salud para alabar a Dios, para bendecirlo, para hacer las cosas bien en familia y peregrinar para un día entrar en la casa del Padre. Es así como reflexionando sobre esto descubrimos que todo es que todo es muy relativo, los bienes, las cosas, el dinero y lo fundamental es la vida humana, en este caso la salud que la estamos preservando en un lugar seguro que Dios nos ha dado que es la familia, donde vamos a tratar de vivir este tiempo en la presencia de Dios, orando y haciendo el bien. No nos olvidemos de los pobres porque la caridad en este momento también es un llamado sigo recogiendo ayudas para quienes quieran entregarlas al Obispo tengan la certeza que se administrarán dándoles un plato de comida a los más necesitados que el Señor los bendiga y los proteja haga brillar su rostro sobre cada uno de ustedes y por intercesión de la Santísima Virgen María y del glorioso Patriarca San José les dé vida, salud en ese lugar seguro que es la familia y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes bendigamos al Señor demos gracias a Dios Música 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 Música